Música Hermanos, sean todos bienvenidos a nuestra celebración dominical correspondiente al segundo domingo de Pascua, día en el que también conmemoramos la fiesta de la Divina Misericordia. La liturgia que viviremos este día nos invita a ser misericordiosos con nuestro prójimo así como Dios lo es con nosotros. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Música Que bueno es adorar la misericordia de Dios Que bueno es adorar su amor Que bueno es adorar la misericordia de Dios Porque grande, grande es su misericordia Porque grande, grande es su amor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida que ha resucitado Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte esté con todos ustedes Y con su Espíritu Mis hermanos y hermanas, bienvenidos todos a celebrar el último día de la octava en donde todos ocho días son un mismo día celebrando la resurrección de Cristo celebrando que Jesucristo ha resucitado y con ello ha tenido una gran misericordia con todos nosotros Recordamos a todos que es el día de la fiesta de la misericordia por lo tanto los devotos de la divina misericordia encuentran hoy también un día de fiesta doble porque encuentran en esta devoción al Dios que ha tenido misericordia con nosotros un motivo para seguir alegrándose Vamos a presentar para poder vivir la alegría completa arrepentirnos de nuestros pecados a convertirnos de corazón Vamos entonces a reconocer delante de Dios y delante de los hermanos que somos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa por eso ruego a Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Amén Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros nosotros. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Tú eres el Cordero que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Tú solo eres Santo. Tú solo el Altísimo. Con el Espíritu Santo. En la gloria de Dios, Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pásalos por el amado. Oremos, Dios de misericordia infinita, que reanimas la fe de tu pueblo con el retorno anual de las fiestas pascuales. Acrecienta a nosotros los donos de tu gracia para que comprendamos mejor la inestimable riqueza del bautismo que nos ha purificado, del Espíritu que nos ha hecho renacer y de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentémonos para escuchar la palabra. Esta primera lectura del libro de los Hechos, Escucharemos cómo los creyentes dieron testimonio de Cristo había resucitado. Dios los miraba a todos con mucho agrado, pues todos pensaban y sentían lo mismo. Escuchemos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles En el grupo de los creyentes, todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor. Y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían. Traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga a la casa de Israel, eterna es su misericordia. Diga a la casa de Aarón, eterna en su misericordia. Digan los fieles del Señor, eterna es su misericordia. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente. Este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En esta primera carta de San Juan, el apóstol nos dice que creer en Cristo es ser hijo de Dios, amar a Dios, vencer al mundo y obedecer los mandamientos. Es el Espíritu quien garantiza la verdad y la eficacia salvadora de la fe. Escuchemos este mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo el que ama a Dios que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son pesados, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Porque me has visto, Tomás, has creído, dice el Señor. Dichosos los que creen sin haber visto. En esta tercera lectura, escucharemos la narración de la aparición de Jesús a los discípulos. Al entrar Cristo a la casa, les da su paz a estos hermanos y también los envía a continuar creyendo en el Mesías para que tenga vida eterna. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. El Señor resucitó, cantemos con alegría, el Señor resucitó, cantemos con alegría. Demos gracias al Señor, aleluya, demos gracias al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en eso entró Jesús, se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho eso, exhaló su aliento sobre ellos y les dijo, Recibid del Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos les decían, Hemos visto al Señor. Pero Él les contestó, Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no veo el dedo, si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y no meto la mano en su costado, no lo creo. A los ocho días, estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos. Llegó Jesús, estando cerrada las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, Porque me has visto, has creído. Dichosos los que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro, hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, mis hermanos. Mis hermanos, hoy es el culmen de ocho días de celebración. Ocho días en los que la iglesia repica gloria, canta aleluya, aclama que Jesús ha resucitado entre los muertos, y eso le da vida. De hecho, eso es lo que le da nacimiento a la iglesia. Si Jesús no ha resucitado, la iglesia sería un grupito de gente que está tratando de seguir una historia y nada más. Pero como la iglesia es el grupo de los discípulos que se encuentra con Jesús resucitado y recibe el Espíritu Santo, se transforman en testigos. Y eso da una fuerza histórica a lo largo de las semanas, por la cual, luego de esa resurrección, ese domingo, todos los domingos hubo reunión de los discípulos. Y hasta el día de hoy, todos los discípulos de Cristo nos reunimos un domingo, recordando ese encuentro con el resucitado. ¿Por qué nos reunimos domingo? Nos reunimos domingo porque Jesucristo resucitó un domingo. Y porque cada misa de domingo es un encuentro con Jesús resucitado. Y mucho más todavía durante la octava de Pascua, en donde celebramos que Jesús, durante ocho días, celebramos que se apareció a los suyos. Y por eso estos ocho días hemos visto escenas de la resurrección de Cristo. Y esta última es entrañable. Esta última es la de Tomás, un rasgo humano dentro de los discípulos. Uno ve los discípulos, los rasgos humanos, y uno se ve retratado un poco en ellos. Pedro, el impulsivo, a veces nuestra impulsividad se ve reflejada ahí. Santiago y Juan, que se mueven a veces a conveniencia, permítenos sentarnos a la derecha y a la izquierda contigo, cuando estés en el reino. ¿Cuántas veces podemos movernos nosotros a nuestra conveniencia? Y así también con uno y otro, incluso con Judas, a veces. ¿Cuántas veces podemos haber traicionado al Señor en nuestra vida? Sin embargo, Tomás aquí se presenta como el incrédulo, aquel que le da brega. Aquello que decimos nosotros, es demasiado bueno para creerlo. A veces nuestra fe no llega a acoger la buena noticia en toda su plenitud. Y dejamos por mitad. Y a veces, ¿cuántas veces nosotros negociamos con el Señor? Bueno, yo creeré en ti si por lo menos me das esto. Y a veces estamos negociando, y eso significa una falta de fe, una falta de conocer quién es el Señor, y ese Dios que nos acompaña, y una falta de confianza en ese Señor, que nos guía, que nos impulsa por la misión. ¿Cuántas veces somos nosotros los primeros que apagamos la fiesta de la resurrección de Cristo? Somos nosotros los primeros que ponemos para, nos vamos a lo peor, para asegurarnos de que no vamos a quedar decepcionados. Y eso le pasó a Tomás. Pero Tomás recibió tremendo goche de Jesús. Incrédulo. Incrédulo. Tú no estás jugando al creer. Tú estás jugando al mínimo para asegurarte de que tú no vas a quedar mal. Y cuidado, porque la fe es arriesgarse. La fe es tomar partido por Jesús y confiar en el Señor. Y en el tener fe y en el confiar en el Señor, hay un riesgo de quedar mal. Jesús quedó mal también. Qué papelón para los demás. Jesús crucificado. A los ojos del mundo, Jesús hizo un papelón. Pero a los ojos de su Padre, y a los ojos de los discípulos, y a los ojos de los que proclaman la buena nueva, a todos los incrédulos para que se conviertan, Jesucristo es el verdadero vencedor. Y venció dejándose asesinar en la cruz y sacrificar, para darnos vida a nosotros. Por eso podemos llamarle derrotado a los ojos del mundo. Y también nosotros. Si pasamos vergüenza en el mundo, es a los ojos del mundo. Pero es delante del Señor. Una persona que confía en el Señor, y no queda muy bien delante de los ojos de los demás. El problema no está ahí. El problema está a los ojos de Dios. Es precioso a los ojos de Dios quien confía en Él. Aunque las cosas no salgan como tenía previsto. Porque ahora no está que el que confía en Él, Dios va a comenzar a hacer todo como le da la gana a ese, que cree. Por eso en Salmo decimos, porque es eterna su misericordia. Porque es bueno, y porque es eterna su misericordia. ¿Qué quiere decir por qué es bueno? Y es cuidado de no quedarnos ahí solamente. Porque es bueno, habría que tener cuidado de que nosotros llamamos bueno a Dios cuando hace cosas que a nosotros nos gustan. Y si nos quedamos ahí, Dios será bueno solamente cuando nosotros recibamos las aspiraciones que tenemos. Ah, Dios fue bueno. Y si es, ah, no, Dios no fue bueno. Y entonces aquí el medidor, ¿quién es el que puede medir que Dios es bueno? Bueno, aquí viene una, nos encontramos con nuestra pobreza. Nosotros que no somos buenos. ¿Por qué llamamos bueno a Dios? Porque Jesús también se sorprende cuando le llaman bueno. ¿Por qué me llamas bueno? Me llamas bueno porque yo soy un pecador y Dios ha tenido misericordia con este pecador. Es importante eso. Es importante acabar la frase. Porque si uno Dios es bueno, y si Dios es bueno, entonces viene mucha gente que se decepciona. Hay muchos corazones malos que nos decepcionamos cuando Dios no es tan aparentemente bueno siendo malo como nosotros o como nosotros esperamos. No, porque nosotros muchas veces si somos malos tenemos una visión de Dios errada. Pero siempre que pongamos la mirada en nuestro pecado y en la actitud que Dios ha tenido con nuestro pecado, allí sí no fallaremos nunca. Dios es el misericordioso. La misericordia de Dios es eterna, es estable. Y por esto esta fiesta es hermosa. No porque nosotros tenemos un Dios bueno, sino porque es un Dios bueno, porque nosotros siendo pecadores, Dios ha tenido misericordia y ha muerto por nosotros, que no lo merecíamos. Por eso es eterna su misericordia. Y nos amó cuando no merecíamos ser amados, porque es eterna su misericordia. Hay que añadirle eso para que no creamos que podemos encontrarnos de bueno a bueno Dios y yo, porque no es así. Dios es el bueno. Y eso lo sé yo, aunque yo no sea bueno. ¿Y cómo lo sé? Porque siendo malo y siendo un miserable, Dios se ha compadecido de mí. Y esa es la misericordia. Y esa es la referencia para yo llamar a Dios bueno. Dios es bueno porque se pasa más allá de lo que yo podía pensar que tenía como bondad. Nosotros de ahí cogemos a la gente, le gusta cuando le dan ataquitos, es coger más todavía. Y entonces decir, es bueno, por lo tanto él haga lo que yo quiero. Falla, error. Si es bueno, va a ser siempre cosas buenas para nosotros. Somos nosotros los que no sabemos siempre que son las cosas buenas para nosotros. Y por eso es importante confiar en el Señor. Confiar en el Señor, incluso en lo que nosotros llamamos decepciones, fracasos. Perdí un trabajo porque es eterna su misericordia. ¿Qué sé yo que viene después? Perdí un novio porque es eterna su misericordia. ¿Qué tú sabías que iba a pasar con ese novio? Perdí esto. Es eterna su misericordia. Y porque es eterna su misericordia, todo cuanto yo comience a vivir, será todo visto en confianza en el Dios. Y me ayudará a no comenzar a imprecar contra Dios ante las cosas que yo entendía que tenía que pasar como yo quería. ¿Por qué? Porque es su misericordia la eterna, no la mía. Es muy importante esto. Por eso este salmo lo repite y lo repite. O sea, si uno lee en ese salmo, en ese salmo uno dice al final, bueno, ¿de qué sacamos de este salmo? Que es eterna su misericordia. Porque ese salmo enterito, de principios al final, es lo que está diciendo. En todo lo que pasa, porque es eterna su misericordia. Y esa misericordia la ha manifestado en una comunidad que siendo pecadora, esto es incrédulo uno, el otro impulsivo, el otro así. Sin embargo, ahora son transformados por la obra del Espíritu Santo y tienen un mismo sentir, un mismo corazón, una unidad en las aspiraciones, una fraternidad. Y a eso es que está llamada toda la cristiandad, todos los cristianos. Nosotros los cristianos damos un triste espectáculo de división. Y no digo solamente a nivel de iglesias, que ya es penoso, porque no forma parte del plan de Dios. O sea, solamente se le puede ocurrir a alguien que piense como Satanás, que habiendo muchas iglesias, vamos a estar más unidos. Satanás es el único que quiere dividirnos. Y sobre todo, por el proverbio aquel que dice, en la unión está la fuerza, pues yo diría, en la desunión está la debilidad. Y la iglesia de Cristo es débil cuando está, es mucho, son muchos. La iglesia de Cristo es débil cuando no es un solo rebaño, como lo soñó Cristo en el capítulo 10, hablando él del buen pastor. Un solo rebaño. Un solo rebaño. Tenemos que comenzar a mirar también, a ser el mea culpa de nosotros, entre los católicos mismos ya. Dejemos tranquilos a los hermanos separados, y ahora metámonos con nosotros, que bastante desunidos estamos, a pesar de estar unidos, en cuanto a que yo digo que pertenezco a la iglesia, a la iglesia católica. Pero estamos divididos. Y vivimos muchos sectores de poder, y muchos intríngulis, y muchas divisiones. Entre nosotros hay demasiadas divisiones, y eso no le ayuda a la iglesia a cumplir la misión de Cristo. Por eso, esta imagen de los discípulos unidos en un solo corazón, es lo que sueña Dios en la iglesia universal, es lo que sueña Dios en cada diócesis, es lo que sueña Dios en cada parroquia, es lo que sueña Dios en cada familia, y en cada corazón. Esa capacidad de ser instrumentos de unidad. Porque la primera acción que tiene el Espíritu Santo en el creyente, es la acción de unir los corazones. Esa es la primera cosa que hace el Espíritu Santo. Un teólogo, Herbert Mühlen, alemán, hablaba de esto. La primera acción que hace el Espíritu Santo, es producir unidad del corazón. Y cuando no hay unidad del corazón, no está el Espíritu Santo ahí. O el Espíritu Santo no lo dejamos actuar. A veces lo queremos dejar actuar para que sane, para que haga sanidad, para que haga muchos milagros, pero el mayor milagro, y el único que verdaderamente es condición sine qua non, para encontrarnos con Él en la resurrección, es un corazón unido a los hermanos. Y me aman, y aman a aquel que fue engendrado por Jesús. Dice la segunda lectura. En la segunda lectura, nos está invitando el Señor a encontrarnos con aquellos que han nacido también de Cristo, y amarlos a ellos. Los mandamientos de Dios no son pesados. Cuando son pesados, no hay Espíritu Santo en nosotros. Cuando son pesados, no hay amor en nosotros. A nadie le pesa el amor. El que ama no hace nada, nada a la fuerza. El que ama no tiene que decírselo dos veces. El que ama simplemente va a buscar el bien de la iglesia, de la comunidad, y de todos y cada uno de los hermanos. Por eso es importante cuestionarnos y preguntarnos como iglesia. Porque me voy con mi grupito, yo creo y voy con mi movimiento, y voy con mi sector, con mi sacerdote incluso, que es enemigo de aquel sacerdote. Y entonces hacemos esas divisiones, o enemigos, o lejanos, y nosotros no somos hermanos entonces. Comenzamos a criticar, y no colaboramos con la obra del Espíritu Santo. Esas facciones en la iglesia son tristes. Y una de las cosas más tristes que hay en las facciones, cuando estamos divididos, es, ¿y quién es el que manda? Y la ambición. Ese afán de querer ser el que manda, el que dirige, eso es lo que más hace daño a la iglesia. Esta incapacidad de alegrarse, primero que nada, en pertenecer a la asamblea de los creyentes de Jesucristo. En formar parte, porque ¿quién es el que manda? Es Cristo. ¿Quién es el que manda? El Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, que es el que manda, puso al Papa Francisco, ¿quién es uno para poder decir que no es ese? Yo creo en otro Papa, yo creo en otro Papa, ¿quién es usted para decir eso? ¿Quiénes somos nosotros? Para no encontrar en la voz del Papa Francisco, la voz de Pedro, la voz del que dirige la iglesia, bajo la acción, y la cátedra de Pedro, y la acción del Espíritu Santo. Y así mismo también, en la diócesis. Y si Dios puso a Nicolás de Jesús, López Rodríguez, el cardenal, y si lo puso a él, ¿quién quiere que sea otro, que sea quien? ¿Y cómo no alegrarnos con que esa es la cátedra que Dios en este momento quiere? Y algo tiene que enseñarnos. Y si usted no tiene paciencia, tenga paciencia. Y si usted no tiene amor, aprenda ahí en esa cátedra a tener amor. Y si usted tiene mucho cariño por uno y no por otro, pues aprenda a tener cariño y no por todo. En la cátedra tenemos que encontrar las enseñanzas de Jesús. Y si no las encontramos, no es porque no están, sino porque no las buscamos y porque no nos abrimos a ellas. Igual es en su parroquia. Y si en su parroquia pusieron al párroco tal, ¿quién usted parece que quiere que sea el otro párroco? ¿Y quién somos nosotros para contradecir la acción del Espíritu Santo que va llevando a la iglesia? Y no alegrarnos en lugar de resistir. ¿Cuánta resistencia? ¿Cuánto pleito? Deberíamos nosotros dejar de ser un espectáculo de división y aprender a encontrar en esa primera lectura la gran alegría de Dios es que todos sean uno. Como tú y yo somos uno, Padre. Como él dijo y vemos nosotros en el capítulo 17 de Juan. Eso fue lo primerito que rezó. Lo primero que pidió fue eso. Y para esto hay que tener fe en el resucitado. Hay que tener fe en lo que no se ve. ¿Qué es lo que no se ve cuando yo estoy en división? Que yo no estoy viendo que el otro es hermano también. Que yo no estoy viendo que el otro es hijo de Dios también. Y la fe es la certeza de lo que no se ve. Entonces, si alguien viene y te viene y te dice de un pleito con otro no, porque es fulana, no, porque es fulano. Y tú le tienes que decir no es un hijo de Dios. Y si tú dices que es un hijo de Dios, sí, es un hijo de Dios. Porque nos olvidamos de eso. Nos olvidamos que es un hijo amado de Cristo y que también por él dio la vida a Cristo. Y si aprendiéramos a cultivar estos pensamientos y esos conocimientos aprenderíamos a disolver la división que es nosotros y seríamos también más misericordiosos nosotros, como lo ha sido el Señor. Él es bueno y eterna es su misericordia. Y nosotros, ahí viene en nosotros la necesidad de aprender por la acción del Espíritu Santo a ser hermano incluso de los enemigos, de los que no están con nosotros, de los que ni siquiera pertenecen a mi religión, de los que la combaten incluso, orar por ellos. Porque eso fue lo que pidió Jesús. Oren por los que les persiguen. ¿Cómo uno puede orar por alguien que les persigue si no es también experimentando un profundo amor, el amor que Dios tiene, el amor de dolor que Dios tiene contra los perseguidores? ¿Dónde encontramos eso en la Biblia? En la cruz. Cuando están clavando a Cristo, Él dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cómo no encontrar un amor cuando a ti no te han clavado la cruz? ¿Cómo no encontrar las palabras de perdón cuando a ti todavía no te han puesto una corona de espinas? ¿Cómo no encontrar una capacidad de tolerar cuando a ti no te han hecho caminar con una cruz a cuestas hasta el Gólgota? Nosotros nos hemos hecho un poquito menos. Pero claro, nosotros con una pequeña ofensa porque créame, cualquier cosa, por grande que tú la llames, es pequeña delante de la cruz de Cristo. Y aquí no estamos para, la cruz de Cristo no es un calmante tampoco, no es eso. Pero porque la cruz de Cristo nos muestra su amor y solamente experimentando su amor nosotros podremos experimentar amor por los demás. Nadie puede dar lo que no tiene, nadie puede dar lo que no ha recibido. por eso cuando recibimos ese amor de Dios, cuando llenamos nuestro corazón del amor de Dios, entonces nada puede tener esta capacidad de salir al paso y unirnos como hermanos. La misericordia de Dios es que siendo nosotros pecadores, Él decidió ya venir al mundo, morir por nosotros, por nosotros, pero Él sabía que también íbamos a crucificar y lo hizo y por eso es misericordia, porque Él vino y estuvo aquí y no fue que de repente estando aquí dijo, ah, pero parece que me van a crucificar, o sea, no fue el día anterior que dijo, me sospecho que me van a crucificar, no fue así, Él estaba consciente de que esa era su misión y Él dijo, el Hijo del Hombre ha venido para morir en la cruz y para dar rescate para el rescate de muchos, Él sabía cuál era su misión, Él conocía su misión y esa es una misión de misericordia, por lo tanto, las nuestras, nuestras misiones tienen que ser las misiones del Espíritu, esas misiones que llevan a un corazón a tener misericordia para aquel que incluso no la merece y eso comienza en casa, eso comienza con el marido, eso comienza con la esposa, eso comienza con el hijo, con el papá, con la mamá, eso comienza por ahí y de allí se expande hacia todas las áreas de nuestro ser para que seamos capaces de ser misericordiosos como el Padre del Cielo es misericordioso, esa es la gran exhortación de Jesús, sea misericordioso por Dios, y uno diría, pero es que Él no entiende, Jesús no entiende eso, Él me está pidiendo misericordia, pero Él no sabe lo que yo mal pasado con el fulano y tal, creo que está diciendo, te está pasando, creo que está equivocándote, si miras a Cristo Jesús, Él sabe más que nadie lo que es tener misericordia, Él sabe más que nadie lo que es amar a aquel que no lo merece, por eso, no solamente esto, encontramos en Jesús la escuela para poder aprender a amar, la escuela para poder tener misericordia con los que nos rodean, que el Señor nos ayude, y a la luz de la resurrección de Cristo, podamos encontrar, que podamos, podremos aclamar al mundo entero que es bueno el Señor y que es eterna su misericordia, nos ponemos de pie y vamos ahora a profesar nuestra fe unidos a todos los creyentes del mundo y decimos, creo en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible, creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Ponce de Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo venderá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y la voz de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló con los profetas, creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados, espero la resurrección de los muertos y la vida al mundo futuro. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia para que así como escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Para que la Iglesia de Cristo goce de una paz verdadera y estable en toda la tierra y creciendo en el amor y en temor de Dios Padre, esté llena de la presencia del Espíritu Santo, oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los creyentes en Cristo no caigan bajo el poder del mal, sino que, libre de toda ambigüedad y de todo miedo, profesen abiertamente su fe. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que la Asamblea Dominical manifieste cada vez más la verdadera naturaleza de la Iglesia, que nace de la palabra de Dios y se edifica en el banquete eucarístico. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos los cristianos, a imagen y semejanza del Padre, tengan un corazón grande, lento a la ira y siempre dispuesto al perdón. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Evangelio que hemos proclamado con la boca haga crecer raíces de fe en nuestra vida y produzca fruto estables de justicia y santidad. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos al Señor por todos los presentes aquí y por todos los televidentes para que podamos experimentar todos el amor misericordioso de Dios en nuestras vidas y podamos comunicarlo siempre a los demás. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. O Dios que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Ese sí es el pan que bajo del cielo Este sí es el pan que bajo del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Este sí es el pan que bajo del cielo Ese sí es el pan que bajo del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Mi sangre es bebida Mi cuerpo es comida Mi sangre es bebida Mi cuerpo es comida Todo el que lo come tendrá eterna vida Todo el que lo come tendrá eterna vida Este sí es el pan que bajo del cielo Este sí es el pan que bajo del cielo Todo el que lo come no muere de anhelo Todo el que lo come no muere de anhelo Hay entre vosotros que en mí no creéis Hay entre vosotros que en mí no creéis Con mi cuerpo y sangre su fe sanaré Oren mis hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la avanza y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia Amén Recibe Señor las ofrendas que te presentamos y haz que renovados por la fe y el bautismo consigamos la eterna bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró nuestra vida Por eso con esta fusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 el Señor Dios del universo lleno Dios está el cielo y la tierra de tu gloria Hosanna en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor santo es el Señor santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó el pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomate y come todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros de mi sangre que sea por siempre Señor del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomate y bebé todos de él porque este es del cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hacete esto en conmemoración mía a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre a Jesús el Señor al Cordero de Dios al nombre sobre todo nombre mi queridos hermanos y hermanas el resucitado se ha hecho presente aquí en su cuerpo y su sangre aquí está en este altar y este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos a obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestros obispos Nicolás de Jesús a los obispos presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén 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 el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado juntos digamos con fe y esperanza la oración que Jesús nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudado por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el reino y la gloria siempre en el cielo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino en la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda a tu iglesia la paz y la unidad tú que vives y reina por los siglos de los siglos amén mis hermanos y hermanas que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes con todo su espíritu démonos fraternalmente la paz hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró alegría y paz hermanos el Señor resucitó alegría y paz hermanos el Señor resucitó alegría y paz hermanos el Señor resucitó cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Cuerpo de Dios Cuerpo de Dios Cuerpo de Dios Cuerpo de Dios Yo creo en las promesas de Dios Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de Dios Yo creo en la misericordia de mi Señor Si soy fiel en lo poco Él me confiará más Si soy fiel en lo poco Mis pasos guiará Oremos Concédenos Concédenos Dios Todopoderoso Que la fuerza del sacramento pascual Que hemos recibido Persevere siempre en nosotros Por Jesucristo nuestro Señor Amén Vamos a dar gracias al Señor Por cuanto hemos celebrado Durante todos estos ocho días La octava de Pascua Damos gracias a todos los televidentes Que han estado unidos espiritualmente Por todos los aquí presentes Para que nos fortalezcamos en la fe Y para que nos mueva la esperanza En la resurrección Para ser también nosotros misericordiosos Con aquellos que nos rodean Inclínense para recibir La bendición del domingo de Pascua Que les bendiga Dios Todopoderoso En este día solemne de Pascua Y que su misericordia Les guarde de todo pecado Amén Y el que les ha redimido Por la resurrección de Jesucristo Les enriquezca con el premio De la vida eterna Amén Y a ustedes Que al terminar todos los días De la pasión Celebran con gozo Este tiempo de Pascua Les conceda también Alegrarse con el gozo De esta Pascua eterna Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y permanezca para siempre Amén Nuestra celebración ha terminado Podemos ir en paz Dios Gracias a Dios Aleluya Aleluya Cristo Resucitó La madrugada del domingo Aleluya Cristo Resucitó La madrugada del domingo Fueron mujeres al sepulcro La piedra un ángel removió Les dijo ha resucitado Y al marchar le salió el Señor Aleluya Cristo Resucitó Amén Amén